Cuando se quiere sumar o restar expresiones que son racionales, es decir, en forma de fracción donde su denominador es diferente, lo que se tiene que hacer es convertir a cada una de ellas a una expresión equivalente, pero que tengan todas el mismo denominador. Una forma de hacerlo es encontrar el mínimo común múltiplo de todos estos denominadores. Y para hacerlo, se recomienda identificar cada uno de los factores de las expresiones o denominadores. Empezando con la primera, bueno, se tiene a b, así que nada más vamos a poner a b. En la segunda, como tenemos a un 4 que no es un número primo, se recomienda descomponerlo como 2 por 2. Cada uno de estos números sí son números primos y se multiplican por la variable b. En la siguiente expresión se tiene a 2 que multiplica a b y finalmente 3 por ser un número primo, se deja así, que multiplica a b. Una vez que se tienen a todos los denominadores descompuestos como factores primos en la parte numérica y a sus variables, en este caso se tiene a una b en cada uno de los denominadores, es más sencillo obtener el mínimo común múltiplo de todas estas expresiones, simplemente tomando a los factores primos comunes. Por ejemplo, en la primera, pues no hay factor numérico, se entiende que es el 1, pero no es primo. En el siguiente denominador se tienen 2 veces un 2, así que el mínimo común múltiplo mínimo debe de tener 2 veces al 2 como factor. En la siguiente expresión se tiene a un 2, pero aquí tenemos 2 veces, así que ya cubro la cuota de tener 1. Y en el último denominador se tiene a un factor 3 que no lo puedo obtener con estos 2, así que lo agrego. Y como b es factor común de todos los denominadores, se agrega una vez. Y con estos 4 factores se garantiza cubrir todos los factores que tiene cada denominador. Es decir, en el primero tenemos una b, sí, tengo una b más estos números. En el segundo tengo 2 veces un 2 y una b, sí, hasta tengo un 3 de más. En el tercer denominador sí tengo a estos 2 factores. Es decir, con estos 4 factores es posible agregarle algo a cada uno de los denominadores para llegar a este mínimo común múltiplo. Y una forma de convertir a cada fracción a un denominador igual a 2 por 2 por 3 por b, es decir, 12b, es simplemente preguntarse, vamos a empezar con la primera expresión, ¿por qué se tiene que multiplicar al denominador o qué factores le hacen falta? Para completar esta expresión, se aprecia que ya tenemos una b, así que le hace falta el 2 por 2 por 3. Así que multiplicamos 2 por 2 por 3 que es igual a 12, tanto en la parte del denominador como en la del numerador. Para así formar un 1 que al multiplicarla por esta expresión no cambie su valor final, aunque se ve diferente. Es decir, al multiplicar 12 por 2 es igual a 24 que se multiplica por a, entre 12 por b es igual a 12b. Para la siguiente expresión se tiene 3a entre 4b. ¿Qué le hace falta a 4b para llegar a 12? Bueno, al multiplicar todo esto es equivalente a 12b, como lo obtuvimos aquí. Así que, ¿qué le hace falta a 4b para llegar a 12b? Solamente multiplicarse por 3. Y este número que puse en el denominador para poder construir un 1, lo tengo que colocar también en el numerador. Y al momento de multiplicar estas fracciones, se obtiene la fracción equivalente 9a entre 12b. Continuando con la siguiente expresión, se tiene a entre 2b. Y de nuevo preguntándose qué factor le hace falta a 2b para llegar a 12b, simplemente multiplicarla por 6. Así que se coloca también en el numerador. Y al multiplicar estas fracciones, se obtiene 6a entre 12b. Y finalmente, al tener 2a entre 3b, se observa que le hace falta multiplicarse por 4 a este denominador para obtener el 12b. Así que también se coloca en el numerador para conservar el 4 entre 4, que es 1. Y al realizar la multiplicación de las fracciones, se obtiene 8a entre 12b. Así que haciendo el cambio en la primera fracción por 24a entre 12b. Cambiando 3a entre 2b por 9a entre 12b. Menos a entre 2b por menos 6a entre 12b. Y finalmente, más 2a entre 3b, que es 8a entre 12b. Y como sucede con las fracciones que tienen puros números, al tener expresiones racionales que tienen el mismo denominador, entonces, se está hablando de lo mismo y solamente se simplifican los numeradores. Es decir, vamos a poner aquí la línea de división. Se está hablando del mismo denominador que es 12b. Y en la parte del numerador, vamos a sumar primero los positivos. 24a más 9a es igual a... tenemos 6... 33a. Y luego sumamos 8, sería 41 veces la letra A. A la cual se le tiene que restar 6 veces la letra A. Y al tener 41 veces la letra A y le quitas 6 de estas, entonces, te quedas con 35 veces la letra A. La cual se está dividiendo entre 12 veces la letra B. Y como 35 se descompone como 5 por 7, que son factores primos, y 12 se descompone como 2 por 2 por 3, y no se observan factores comunes, Entonces, ya no se puede reducir más esta expresión, y se concluye que ya es el resultado simplificado de esta suma. Como puedes apreciar, para poder sumar o restar expresiones algebraicas que tienen diferente denominador, es primero convertirlas a expresiones equivalentes que tengan el mismo denominador, con apoyo del mínimo común múltiplo. De esta forma, coloca el denominador común y solamente se realiza la simplificación entre sus numeradores. Para finalmente preguntarse si la expresión se puede simplificar o no. Espero te haya gustado este video, así que deja un like, no te cuesta nada, y por qué no, suscríbete también al canal Math To Me, donde estamos subiendo más videos de álgebra y de otras materias.